Chubut allí nació el 27 de septiembre de 1982, récord impresionante, 32 victorias, 30 por knockout, solamente dos derrotas, dos robos ante Jude y Alexander y un combate sin decisión. Por DirecTV lo vieron consagrarse campeón en lo que fue su última pelea, el 8 de septiembre frente a Olu Seguna José en Las Vegas con los relatos de Martín Perazo. Carácter de exhibición a tres asaltos tendrá esta pelea, pero sirve bien para ver la actualidad de uno y otro. Son tres minutos por round, son boxeadores profesionales, tienen que pelear tres minutos. Peralta. En esta gran pelea exhibición será tres rounds. Antes de ella queremos saludar a quienes nos visitan nuestros campeones. Nino López, campeón latino CMB Lígido. A Roberto Pocho Arrieta, campeón sudamericano Super Pluma. También nos visitan Darío Mateoni, ex campeón Super Lígido. Nos visita Tata Valdomir, ex campeón Mundial Super Walter. Y nuestra Mónica Silvina, la gata Acosta, campeona Mundial Super Ligero. ¡Hala, la gata! En esta gran pelea exhibición. Por favor, que está pochabando. Se presentará en el rincón azul de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires. El ex campeón Mundial Super Pluma, OEMB, Jorge Rodrigo Lallera Barrios. Y en el rincón rojo de la ciudad de Treleu, Chubut, Argentina. El campeón Mundial Super Ligero, CMB, Lucas Martín Matisse. Saludamos a su equipo, a Couty Barrera también, campeón sudamericano. Al Colo Fernández, al doctor Eduardo Leguizamón y al profe Gerardo Pereira. El equipo del campeón del mundo, será el árbitro del señor Norberto Dabull. Serán tres rounds en grana pelea exhibición. Señores, a pesar que él diga que nunca se fue, por eso no vuelve. Esta no deja de ser una vuelta para la hiena. Respetenme, péguense despacio y haga las cosas bien. ¿Estamos? Suelta los dos, ché. Yo no juego, dijo Barrios en la conferencia de prensa. Cuando le preguntaron si una exhibición era una especie de juego. No sé jugar, no sé trabajar liviano. Bueno, ahí está Barrios. Despacio, eh. A boxear. Despacio, dijo el árbitro. Pelea exhibición. La hiena Barrios, luego de dos años se sube con público el ring. Ante Lucas Matisse. No se dan a conocer oficialmente los pesos en una exhibición. Barrios declaró estar entre 67 y 68 kilos. Un barrio que está varios kilos arriba de su peso de campeón del mundo. Sí, él reinó en los Super Blumas, 58 en 900. Un promotor dijo alguna vez. Si no querés que un promotor te mienta, no le preguntes por la recaudación. Si no querés que un boxeador te mienta, no le preguntes por el peso. Y cuánta razón. El castigo abajo. Se ríe Matisse. La hiena salió. Desde el vamos a tirar. La carga anímica de la hiena. Es un factor a poner por arriba del análisis. Se conmovió cuando subió al ring. Casi que rompió en llanto con el manager Arano. Es que está muy emotivo la hiena. Y no es para menos. Él, más allá de su controvertida personalidad, siempre ha expresado debajo y arriba del ring cuánto ama este deporte. Le hicimos una nota anoche para Radio General Güemes, el programa de Roberto Petacci, el noble arte del boxeo. Y cuando empezó a hablar de boxeo, de esta exhibición, de que hay posibilidades que peleen en diciembre, rompió en llanto. Y en la conferencia de prensa de ayer en el club esportivo, aquí mismo en un salón contigo al estadio, en un par de ocasiones se quebró cuando hablaba de este, su deporte. Y cuando hablaba de su maestro en el boxeo y en la vida, el desaparecido y querido viejo Horacio García. Un deporte, un trabajo que empieza a ser refugio de todo lo que le ha ocurrido. Lucas tiene un cabezal convencional. La hiena tiene un cabezal de marca japonesa que protege además el tabique nasal. Buen trabajo abajo por parte de Lucas, pero marcando los golpes. La hiena también lanzó buenos ganchos a la zona blanda. Dos de los mejores exponentes que ha tenido la Argentina en la historia del boxeo. Obviamente no hay tarjeta para esta exhibición. El público aplaude. En el termómetro creemos que ha ovacionado a Lucas. Y ha aplaudido respetuosamente esta vuelta al ring de la hiena Barrios. Lucas Matisse que si se siguen las reglas debería enfrentar el año próximo a Dani García. El campeón regular que viene de noquear espectacularmente tanto a Amir Khan como a Eric Morales. La empresa Golden Boy Promotions los guía a ambos y creo que está un poco renuente de chocarlos. Eric Gómez en la última convención de la Organización Mundial de Boxeo. Eric Gómez es el vicepresidente de Golden Boy Promotions. Dijo que la gente de Amir Khan está interesada en enfrentar a Lucas Matisse. Amir Khan reparece ahora el 15 de diciembre ante Carlos Molina en Los Ángeles. Pero bueno, todo será negociación y muñeca política. En el juego de la exhibición y el show, en el rincón desafiante la hiena, algo le dijo a Matisse que se le río en ese minuto de descanso. Los colores de siempre en su pantalón para la hiena con el Tigre grande, el equipo que dirige Gorosito ahora. Está agrandado la hiena con la buena campaña de Tigre en la Copa Sudamericana, es semifinalista. Ayer estuvo en la cancha. Estuvo acá mirándolo en la parrilla del fogón de la hiena, aquí en Rojas, con mucho nervio. El empate 0 a 0 ante Millonarios de Colombia. Sur de Matisse. ¿Qué será del futuro de Matisse? ¿Lo tendremos en diciembre? Interrogante que nos empezamos a plantear. Yo creo que alguno de estos dos en diciembre va a estar en la pantalla de DirecTV Sports. Sin lugar a dudas. Peleando por los puntos. La hiena dijo que quiere buscar una nueva chance por título mundial en la categoría ligero. 61 kilos, 2.35. Sin duda que tendrá que trabajar mucho para llegar a ese límite. También en la conferencia de prensa de ayer, su promotor Mario Arano dijo que un importante dirigente del boxeo mundial le prometió para la reaparición a Barrios poner en juego algún título regional. Y creo que esa entidad es el Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos un buen marco de público en Rojas. La hiena que metió la yurda cortita arriba. Debe estar testeando la máquina. Hay boca entreabierta para Barrios. Podemos espiar debajo del cabezal. Pero igual es una característica él. Aunque, más allá del estado físico que presente, esta reaparición ejerce una presión que redunda también en algún cansancio físico. Matisse está como si caminara por la avenida principal de su adoptiva Junín. Entrenado. Y en plena actividad. Siendo el mejor. Entre los Walter Juniors. ¿Quiere que le dé una opinión, Martín? Que me va a generar alguna resistencia. Démela. Bueno. Cuando termina el segundo round de esta exhibición. Para quien les habla, para mí, el mejor boxeador que tiene la Argentina hoy por hoy se llama Lucas Matisse. Muchos preguntarán por Maravilla. Lo de Maravilla fue espectacular. Pero si medimos la calidad de oponentes que tuvo uno y otro en el 2012, tenemos que Lucas noqueó a la zorrita Soto cuatro veces campeón mundial y luego a un invicto zurdo nigeriano que estaba número uno en el ranking del mundo. O José Olu Según. Martínez tuvo esa mega exposición, esa explosión, ante Julio César Chávez Jr. que boxeador por boxeador creo que es menos que a José y que Soto. Y antes, en marzo, noqueó a Matthew McLean en el teatro del Madison Square Garden. No en el estadio principal del Madison. Habrá resistencia, sí, pero es una opinión. Y doy el fundamento por la cual la emite. Seguramente Maravilla ganará el Olimpia de Plata y tal vez el firpo de oro de la Upper Box. Pero mi opinión es que Lucas Matisse hoy, en el año 2012, es el mejor boxeador de Argentina. El sello de Marcelo González en la exhibición de Matisse y de La Hiena. La gente se ha prendido con la calidad del show. Ha tenido buen ritmo la exhibición. Es un punto a tener en cuenta. La Hiena deberá ponerse a tono desde lo físico para buscar una posibilidad en un peso más justo para su porte. Mario Arano prometió que en el año 2013 va a tener buenas posibilidades de organizar títulos mundiales. El que pretende que a fin del año que viene sea La Hiena Barrios el protagonista de una de esas veladas. Obviamente peleando por una corona del mundo. Lo lleva Matisse contra las cuerdas. Golpe va, golpe viene. Golpe va y golpe viene. Se muestra La Hiena. Con capacidad de cintura para salir de ahí, tirando con la zurda. Matisse lo pone en aprietos a La Hiena. Round 3. Direct TV Boxing en el 6-10. Ya se viene el fondo. Pero la carga emotiva de la noche ha estado en esta pelea. En calidad de exhibición. Le sobran tigres y tatuajes del equipo de victoria a La Hiena. Espalda, brazo derecho. La Hiena es un apodo que le puso un querido colega nuestro. Hoy trabajando en el suplemento Sí de Clarín. Y antes especialista de devocción, Diario Olé. El querido Marianito del Águila. Si nos está viendo, un gran abrazo para él. Por la sonrisa. Claro. Por la manera de reírse. Del ex campeón del mundo. Esta exhibición dejó en claro la actividad, el presente de los dos. Barrios está volviendo. Lucas, trabajando a menos de un cuarto de máquina, mostró que su presente es brillante. Ahora, linda exigencia para un boxeador que hace dos años que no se sube un ring. Infinitamente más veloz Lucas. Pero con el corazón de siempre, Rodrigo Barrios. Un golpecito de más después de la campaña. Final de la exhibición. Barrios Matisse. Levantan este aplauso, este reconocimiento. Este volver escena. De Rodrigo Lallena Barrios. En la pantalla de DirecTV. En rojas. El Colorado Fernández sacándole el bucal a Lallena que... Saluda así. Tensado, estenuado. Le pasa la película por la cabeza a Lallena. Bueno. Los va a despedir Rubén Peralta. Mientras Priscila usa la bata de su papá Lucas. Vamos a ir cerrando este bloque con Rubén Peralta. Y en esta gran pelea de exhibición. El regreso de Lallena. El ex campeón mundial Super Pluma OMB. Jorge Rodrigo Lallena Barrios. Y el actual campeón mundial Super Ligeros OMB. Lucas Martín Matisse. Lucas con su amor Priscila. Saludo de ambos. Insisto. La gente. El amante del boxeo. El que vino a rojas. Ha reconocido. Ha aplaudido. Ha recibido de la mejor manera. A estos dos boxeadores. En la pelea. Exhibición. Pausa. Viene el fondo. Nos aprontamos con González. Para Medina. Para Estrela. La noche. Se cierra así. Que aburrón.